Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a vuestra logica Pathfinder, un día más, un capítulo más de Darkest Daniel 2. Y yo realmente tendría que haber hecho algo con el micrófono, no sé por qué, se me escucha, se me escucha muy alto, pero bueno, no me voy a quejar. Lo que igual hago, bueno, no voy a rayarme ahora mismo. Estamos en el nivel 3 de perfil, tenemos ya la rebelde, tenemos unos cuantos trinkets más, también tenemos algunos objetos como mejoras del carruaje. Más exploración, esto está muy bien, este sistema de, o sea, con pocos sentimientos encontrados con esta primera hora que llevo jugada, realmente. Porque me gustaba mucho la, como decirlo, la temática de ir a un sitio por tus ancestros, explorarlo, una especie de victoria, descubrir todo lo que hizo tu antepasado y demás. Tiene una base que vayas mejorando, ¿vale? Y que fuera algo más estático, por ser una forma, por ser una forma, más estático, más sólido, más en plan, estás en tu base y la vas mejorando y punto. A un sistema más Rock Light en el cual estás perdiendo, vas a ir perdiendo constantemente, pero según vayas progresando o haciendo lo mejor vas a conseguir mejores recompensas que te van a ayudar a mejorar la partida siguiente, ¿no? Porque creo que tengo la sensación de que va a ir por ese camino, aunque obviamente tiene su propia historia y demás. Imagino que si estamos llevando la Llama de la Esperanza a algún lado, es por algo. Y el gato ha metido algo debajo del este, ¿un segundo? No sé dónde ha sacado un plastiquito, pero bueno, negación. Nivel 15 al ocultista. Uff. No está el Vestal, ni el Templario. Vale, a ver. Y ahora los personajes son como más... Sí, no tienes varios grupos. Tienes solamente uno que elegies al principio, al parecer, ¿no? Y nada les puedes cambiar el nombre, no parece, ahora skin. Vale, vamos a probar a... A Boudica. Me gusta más que el hombre de armas. Aunque este también, ojo, que si juegas bien con el tema de la defensa puede estar muy bien. Pero bueno, lo que está claro es que vamos a llevar a Dismas, a Audi y al Doctor de la Plaga. A ver si conseguimos el nivel 6, porque la Fugitiva creo que es una clase que no estaba. La Lakin sí que está. El Prosocista y el Ocultista también estaba. Creo que la Fugitiva es la que no... Es una clase que no estaba en el anterior. Así que vamos con el segundo intento, el segundo rank. Quienes que estén aquí buscando solidad. Pero tienes que encontrar� de la estencia en la derecha. Lo que se encontrara en la derecha. Un centro imprescindible. Que le fué en buena utilidad. A veces no están todos estos traducidos de la narración. Esto siempre nos va a dar lo mismo, tiene pinta. Hay que decir que esta no es una vez que os lo he anticipado, que hay mucho contenido. La temática del juego va a ser, o la mecánica más bien del juego va a ser la que es. Este sistema de moverte por un mapa, elegiendo diferentes rutas, con el carro mato, etc. Pero es verdad que el tema de las clases y demás, pues seguirán avanzando, según vaya pasando el tiempo. Hasta que se va de forma oficial, irán metiendo muchas más clases de las que existían antes. ¿Ves? ¿Ves? Incluso tu valleta no es inmune a los desplazados. ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Estás agarrado? Hay mucho peor en la casa. El Paracelsus se va bien con todo el mundo. ¡Ojito! Vale, vamos a empezar a equiparnos. Esto siempre viene bien. Esto es resistencia al movimiento. Si a ti te viene bien. Entonces, posición 1 y 2. Si te vas a 3 ya estás muy mal. Vamos a decir que en este segundo juego hay que jugar mucho más. Hay que darle mucho más importancia a los objetos de... ...de combate. Y por ejemplo... Bueno, voy a decir... Todo el rato estoy pensando que los objetos gastan rondas, gastan acciones. Y no es así. Es algo muy importante. No, los 3 no. Cuídate 2 si quieres. Y otro para ti. No. 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 Ignora la defensa. Va a ser nuestro principal arma contra... ...o... ... Priaturas que... Bueno, espérate. Bueno, mejor potenciar la curación ¿no? Esta de aquí... ... cura un 20%. Nivel 3 goäl un 25%. Los usos siguen iguales. 6, 8, 10 5, 10 yo creo que va a ser esta de 4, 7 a 4, 10 un poquito más de crítico ok vamos a equiparnos esto y la ruta todavía no quiero ver una cosa que yo creo que esto esto hemos desbloqueado de la partida anterior esta habilidad no, pero solamente sirve si estamos en primera fila lo estaba pensando porque he visto que este ah pues fue una mejora he visto algo de que si teníamos si hacíamos el ataque creo que era el disparo este la mejora del disparo este creo que era que si tenía el iconito de la calavera que es como combo que es como si tiene el iconito pasan cosas con el disparo de la pistola nos da como riposte como contraataque pero ni lo tenemos al mismo pero no lo hemos mejorado y además esto es solamente estando en la primera fila contra el primero o sea que no merece la pena nadie más tiene más habilidades tenemos esa habilidad porque hicimos la misión con dismas con dismas vale, los números podemos cambiar perfecto vamos a dejar los que están por defecto vamos a ir por despojos ahora por cambiar un poco la rota que no, no, no he comprado hacemos 24 no tenéis vosotros curaciones no tenéis vosotros curaciones? pues no me interesa ahora mismo bueno si, me interesa para quitarme lo poco que tengamos igual ya tengo algo puntos de vida bueno le vamos a poner existencial sangrado a 10 más y vamos a comprar un par de cositas que nos giten estrés por ejemplo esto tiene un poquito de probabilidad de afinidad dañina en plan como es un talbero de dardos es en plan uy se me ha escapado y le haces daño a otro lo bueno es que es dos objetivos ¿cuántos tres tenemos? uno y uno pues mira, perfecto vamos a pillar esto y se han hecho la partita en ambos y ahora sí venga, vamos para allá vale, recordemos que el camino verde en teoría es un camino un poquito más sencillito podemos ir más o menos bastante por verdes aquí tenemos un tramo que va a tener que ser azul sí o sí aquí podemos ir verde, verde aquí ya tenemos dos rutas que tendrán que ser azules o sea, en total vamos a tener que hacer tres sendas azules este sería la derecha derecha, seguimos, derecha, derecha, derecha aquí izquierda vale vale por la hora de chocar con las cositas a lo mejor esto gasta si os lleváis bien ahora date dentro de 20 minutos ya verás esto que es el estudio el erudito el estudio del académico es que si nos empezamos a quitar es que si nos empezamos a quitar llama pero es que nos da un trinket una peculiaridad al azar que puede ser buena o mala pero también nos va a dar estrés a ver para hacer el costume que es un poquito mejor así que si te vas a estresar te estresas tú cuidado es bastante bueno para él de hecho si señor todo para ti ah esto afecta a todos ese tipo de daño vale tenemos un hospital a izquierda si nos vamos a izquierda luego no vamos a poder tomar el camino en teoría sencillo tendríamos que hacer un azul otro azul las azules son más riesgos de que haya un encuentro por medio y aunque son encuentros más sencillos a mí antes me han pute me han puteado muchísimo porque te van desgastando así que nada vamos a intentar además vamos bien no nos ha faltado un hospital ahora mismo perfectamente bueno a mí la verdad si no soy sincero llevo todo el día con un dolor por el lateral bueno se han pillado por sorpresa nos han descolocado está aquí un tío con la batuca la batuta que diga vale no son inmunes al sagrado eso viene bien tienes algo que te adelante no tampoco pero a ti te la vamos moviendo poco a poco hacia atrás vamos a ver me toca muchos análisis el buffer este espero muchísimo no tienes nada que te vaya a curar la verdad no tiene pinta ah si tiene esto te adelanta soy idiota esto tiene que ser un crítico ahí está puede verse un poquito mejor la verdad bueno eso no me gusta nada no se puede forzar será por como has hecho un crítico o algo con esto no se puede forzar porque tenía este town entonces al tener el town tenemos que atrasarle a él sí o sí y con esa habilidad no podemos atacar al primer enemigo ahora todo tiene sentido todavía no matan ninguno si es que se nos van a acabar las rondas creo que va a ser el primer encuentro en el que me pase esto si, si este combate se me acaban las rondas ni de coña les mato yo este tío me tiene mucho estrés no hay más que tener el veneno de hecho toma un poquito más de veneno y te mueres ahora tú, muere querida de una vez por favor pues me está expiriendo mucho el estrés en el primer combate esto no pinta bien no se muere voy a regularme ya que se va a acabar el porronda no se muere Pues nada, este combate no ha contado, más que para desgastarnos. JV, joder, que turbio, creo que esta la vamos a pasar, y ahora por la derecha. Bueno, no encuentro esto con gente, no voy a chocarme con eso. Bueno. 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 Vamos a cambiar. Bueno. Si. Voy a llevarte los tres. Es cuestión de gastarlos. Me tengo que acordar de gastarlos. Bueno. Tenemos que ir por el medio. En el medio. Y vamos a ir. Osea. Vamos a ir por el camino al medio. Si. Porque esto sé que es un combate. Pero. Ah. Tenemos que hacer tres combates. Participa en menos de tres combates en el camino. Ah. Participa en menos de tres. Osea que hay que evitar los combates. Oh damn. Bueno, intentaremos, no sé si hay que ver combates o no, aquí tendríamos otro combate. No, 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 es que nos vamos a encontrar otro combate por el camino seguro. O sea es imposible que nos encontremos un combate aleatorio de estos. Pero no, es imposible. No, vamos a conseguir el objetivo de esta. Si fueran 3 o más, pues vale. Pero es que es menos de 3. A ver, objetos de combate, tenemos algo que cure. Llega. No se puede ataquear más. Vale, te lo voy a poner a ti yo creo. No tienes objeto, no? Si. Es un ataque de veneno. Y Tinker, pues para ti mismo. Vale, vamos a ver que es esto de la... Lleif, la cueva. No tenemos intención. Vale. Vaya son 3 combates seguidos. ¡Gracias! ¡Oh, vale! Estos tíos con la maldita cuantas acciones tienen, no me jodas. Ahí está, que no va a subir la llama. A este tengo que atacar si o si, por el down. Joder. Vamos a ir pula por el tío que da buffos. Es que eso me lo voy a guardar para el combate final, yo creo, ¿no? Vamos a ir envenenando. En teoría, la resistencia esta que tienen no debe hacer fables. Para tener el down. No sé que tú si o si tienes que atacarle. Pero podemos aprovechar y lanzar esto. Y le damos a los dos. Vamos a... No sé. Vamos a conseguir otra. Vamos a salir. No sé, no ves. No sé. 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 No puedo hacer nada porque el Tawn no tiene este y no tiene ninguna forma de atacarle. No me gustan estos enemigos, no me gustan nada de nada. Mátale, no le dejes a una herida, joder. Vamos a ver. Saben que te has quitado toda la vida. Del estrés. Por dios. Poco es para tanto. Vale, uno fuera. Me está olvidando utilizar la llama. Que juego se lo ha puesto. Mátale. Bien. Es que nos quedan todavía dos combates más seguidos. Dos combates seguidos contra esta gente. Vamos a ver el que está tocado. Vamos a ir curándonos porque nos va a hacer falta tener un critiquing de curación. ¿No te has curado? ¿En serio? ¿Tienes menos de un 25% de vida? ¿En serio? Vale, otro critiquing por ahí. Siete rondas de combate. El primero. De tres. Melder Reactor. Ahí no puedo справibar más esto. El trabajo continúa. No, no vamos. No lo mangos. Esto no cuenta como combate, pero tenemos otro aquí, no, podría haberme hecho lo de los tres combates, maldición. Vale, se vuelve sigiloso, se pone lo típico. 25% de daño, me atenta por echarlo en uno que tiene más vida. Y ahora que este, si tiene suerte que le mate. Ahí está. Los que han tirado con 9 no tienen 75%, así que me jodo. A ver si es decir, o sea, no tengo otra cosa que hacer. Me rindo. Quitamos el terror y le damos amor a este de aquí. Es que puede ser que me matemos. Vale, bien, bien, bien. No salieron muy tocados, pero bueno. Soma de velocidad. Creo que te lo voy a poner aquí. Puede ser que tiene las curaciones. Objetos de combate, algo que el cure no hemos conseguido, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Vamos con el combate? ¿O podemos irnos? O sea, una hora te da tiempo, es una victoria. Vale, a ver. Aquí se va a ir por la izquierda. No me pongáis combates por medio, que no consigo el objetivo. Es que a dos de veneno no me sale rentable. Vale, vamos a poner más llama. Bien, bien, un buen crítico. A ver si lo va a matar Dismas. No, si se aleja tanto no, no me jodas. Volamos y quitamos el sangrado. Vale, bien. Ah, me ha puteado. Es que, y no habrá un 20% de resistencia a las puertas de la muerte. Bueno, igualmente le hemos matado. Perfecto. A ver si me da un poco, eh. Bien, bien. Bien, bien. Mira. Subtitulado por Jnkoil 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 Ush, casi la lio Casi la lio Subtitulado por Jnkoil 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 No, bueno, espérate, podemos salirnos, o sea, podemos abandonar, y antes hemos abandonado una de estas, claro que creo que no pasa nada por abandonar, antes no nos ha pasado absolutamente nada, o sea, que es totalmente viable. Vamos a ver por el que tiene 13 de vida, obviamente vamos a quitarlo del medio cuanto antes. Oh, madre mía, madre mía, que cosas se dicen. Vamos a ir curando a Dislax, que le hace falta. Toma un vilotazo en el pecho de Ismas. Para que vuelvas. Les ha aturdido por el fastidio, no jodas. Como ha matado a uno, les ha aturdido y están aturdidos. Hostia. Que maravilla. De verdad, que maravilla. El turno se retrasa hasta el final. Creo que voy a gastar esto aquí. ¿Cuánto le mete? 5 de daño de... no está nada mal. El señor, voy a seguir cuidándole. No, no sois carne de sacrificio. Madre mía. Bien, Dismas, bien. Mal, Dismas, mal. Mal, Dismas, mal, ven. Tú mejor cúrate. No, no. No, no. No, no. Yo he... Tu mejor curate. vale, puertas de la muerte, algo salvo muerte de Emel podemos atacarle, por si no se moría, que se intentara morir con eso oye, oye, que tenéis un vínculo de pasión, no me seáis este debería de casi morir en su turno y vamos a ir a por el otro igual muere en su turno, igual no, por las puertas de la muerte pero bueno, hace menos daño ahora ahí está, un buen remate que os cuesta llevarlos bien de verdad, que os cuesta Dismaz es tuyo Dismaz es tuyo Dismaz es tuyo bueno, no puede matarnos a nadie un producto que cabe es capaz vale, si no hay ningún combate por medio hasta llegar al final hemos cumplido el 3 de 3 si, lo hemos cumplido hay un combate por medio vamos vale, estamos un poquito más cerca oh, ya no sienten pasión vale vale vamos a ver, cosas que tenemos que hacer tenemos que curarnos todos para que para algo tenemos un montón de raciones vale, estas raciones me gustaría se puede pero me dan dinero como el primer juego ponernos por los trinkets si que te dan dinero a ver a ver vamos a ver aquí vamos con todo esto por tener huecos sobre todo más cositas a ver tenemos que bajarnos el estrés como como no lo sé como no lo sé como no lo sé ha tenido que comprar cosas pero eso me gusta pero es que son 40 es casi todo el dinero que tenemos casi todo el dinero que tenemos me gusta ahora para el estrés no tenéis una puta mierda solamente esto no nada es que también se rote cómo puede se rote o ah porque si se llevan mal no pueden jugar a los dardos, joder, esto se complica, no puedo irse a poder jugar a las hardas, no? ahora se junto al grupo creo realmente, realmente, tú, tú, o no, pues nada, los otros dos, un poquito más de vida esto que hace, resistencia, por aquí, por aquí, por aquí, tenemos que hacer golpe hay gente, voy a dejarlo aquí, ya nos hemos preparado, me habría gustado bajarme más el estrés, pero no se puede hacer nada más a ver las siguientes rutas que son, la urbe o la lentina participa en menos de un encuentro con la resistencia, quito la torre y vigía, bueno, más o menos sencillo, no? bueno, espero que os haya gustado, como siempre, si es así, dale a like al vídeo, si os suscribáis al canal, dejar comentarios y todo ese tipo de cosas si no lo hagáis, no pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente, hasta luego!